Música Para finalizar nuestro análisis vamos a hablar de la Fuerza Armada Nacional Ya Reverol, aprovechando la situación que se dio con lo del aeropuerto de Charayave por donde entró Jerry Ramos Hizo el mismo show que Montplacier el día de la OEA dando una rueda con el alto mando militar de su fuerza Montplacier con la Armada y él con la Guardia para demostrar que está con la revolución Porque la situación en el alto mando militar y en todos los componentes es de enfrentamiento interno Natural como siempre por los nombramientos, las peleas que hay a cuchillo Y además por la imposición de que quieren hacer de Reverol en el cargo de Ministro de la Defensa Todavía no está claro, Maduro supuestamente llegó con una decisión desde La Habana Pero cada uno está pujando para su lado trayendo la brasa Sigo con la información y el que va adelante es Montplacier porque el de la Guardia es de Diosdado El del Ejército es de Diosdado y no creo que llegue Totesá No creo que llegue porque no se va a arriesgar Maduro y la orden de La Habana es cerrarle el paso a Diosdado Cabello ¿Qué nos trae todo esto? Esa reclamación que anda corriendo por las redes no fue en tal magnitud Si hay un grave disgusto, si hay muchos militares que quieren que se haga una sanción O se le haga un procedimiento a Henry Ramos por haber insultado a la Fuerza Armada Cosa que... ¿Qué puedo decir al tema? No voy a ahondar en eso Pero sí, está en una situación en la cual sí hay mucha gente disgustada porque se le ha dejado mucha cancha Muchos dicen que Chávez no lo hubiese dejado hacer Que Maduro no se ha puesto los pantalones Que va a crear un irrespeto en los mandos medios que están molestos por la situación de inseguridad y de la comida Y si les da la pauta como decir nadie nos respeta Hay que hacer un parado para que esto suceda La situación sigue sin definirse Vienen días bastante álgidos todavía El TCJ sigue actuando por su cuenta Lo que pasa es que incluso hay un sector que son los mazones dentro del TCJ Que están propiciando un enfrentamiento en el cual incluso salga destituido o destruido Dicolás Maduro ¿Qué factores vienen? No lo sé Todo esto se le suma ahora a la grave situación de la deuda que se vence en noviembre 8.3 millones de dólares Entre deuda soberana y PDVSA Las cuentas no dan Ustedes no tienen medicina ni comida por eso Porque se está ahorrando para pagar eso Y se le da este golpe noble al gobierno de que hoy el petróleo cerró 39 de la cesta venezolana Y se le vende con descuento a Estados Unidos Así que el petróleo debe estar arrendando los 33, 34 dólares Un duro golpe porque no alcanza Aquí en Estados Unidos Todas las calificadoras de riesgo Toda la gente que maneja finanzas Dice que Venezuela no va a poder cumplir en noviembre este pago Entonces Si le sumamos a eso La situación de desabastecimiento El disgusto militar La inacción de los dos lados Estamos en un caldo de cultivo Hoy hubo graves discoturbios Y leí por ahí que hay toque de queda No lo he podido corroborar en tu cupita Los problemas van a seguir El índice de suicidio va a aumentar La gente buscando comida en la basura Igual porque la comida no va a llegar Todo esto generó Que durante los últimos 8 meses no había pasado nada Pero incluso Barack Obama En la reunión de los 3 México, Canadá y él Se refirió puntualmente Precisamente y con nombres y apellidos A la situación venezolana Y pidió el revocatorio Porque Estados Unidos obviamente Tiene que saber lo que se está moviendo Y la libertad de los presos políticos A nivel continental hay una grave preocupación Porque las embajadas siguen informando Que la situación Lejos de estar estancada Como creen la oposición y el gobierno Está en un franco deterioro De una manera veloz La Hora de Abelardo Izaguirre Fue presentada por ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.